El Gobierno Parroquial de Alicán conmemora sus 157 años de parroquialización con eventos deportivos, sociales, cívicos, culturales y religiosos. 10 de junio, 10 horas, pregunte fiestas. 16 de junio, 20 horas, coronación y exaltación, reina de la parroquia. 19 al 27 de junio, novenas en honor al patrono San Pedro. 22 de junio, 9 horas, desfile cívico. 12 horas, sesión solemne. 24 de junio, 8 horas, competencia atlética. 28 de junio, 19 horas, vísperas en honor al patrono San Pedro. 20 horas, juegos pirotécnicos. 29 de junio, 12 horas, misa de fiestas. 13 horas, procesión con la imagen. 14 horas, ingreso de cultos y gallos. 15 horas, baile popular. Es una invitación del Gobierno Parroquial de Alicán. Administración 2014-2019.